Ya ni un solo rastro queda de lo que sentía por ti Me libre de las cadenas que tanto me hacían sufrir En el cuarto del olvido, archive aquellos recuerdos Tu amor desagradecido, para mí está más que muerto Pues te pasaste de arrogante y por mí no sentías nada de pasión Tu ambición era más grande y por eso te reías de mi humilde corazón Casi a tus pies me arrodillé y me humillé con tal de no ir a perderte Pero de nada te valió, por eso te perdí la fe y hasta el gusto de quererte Hoy te veo dando vueltas, buscando aquel viejo nido Con tu cara de coqueta, queriendo volver conmigo Y ahora que te vuelvo a ver, yo me siento tan contento Y es porque ya te olvidé, y por ti ya nada siento Pues te pasaste de arrogante y por mí no sentías nada de pasión Tu ambición era más grande y por eso te reías de mi humilde corazón Casi a tus pies me arrodillé y me humillé con tal de no ir a perderte Pero de nada te valió, por eso te perdí la fe y hasta el gusto de quererte Diana Paola Maya, pero que linda Pues te pasaste de arrogante y por mí no sentías nada de pasión Tu ambición era más grande y por eso te reías de mi humilde corazón Casi a tus pies me arrodillé y me humillé con tal de no ir a perderte Pero de nada te valió, por eso te perdí la fe y hasta el gusto de quererte Pero de nada te valió, por eso te perdí la fe y hasta el gusto de quererte